...nuestras voces para entonar las estrofas del himno nacional argentino. ¡Oh, jurídos, gloria, morir! 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 Buen día a todos y cada uno de ustedes, a las autoridades, al Intendente Municipal Ricardo del Sando, acompañado de todas las autoridades, instituciones de la Ciudad de Salto y a todos los colegios aquí presentes. Si bien quiero agradecer la invitación y hacerlo a título propio, también voy a hacerlo en representación de los expedicionarios del cruce de los Andes a Lomo de Mula, del cual fui parte, y que se emuló, se revivió la gesta sanmartiniana, que fue un hecho único en la historia de la Argentina, y magnífico en la historia del mundo. Quiero decirles que hoy, en un nuevo aniversario del fallecimiento de quien Bartolomé Mitre llamó o apodó el padre de la patria, otros le decían el libertador, otros general, otros el gran capitán. A él, a don Francisco, José Francisco de San Martín, simplemente le gustaba que le dijeran don José. De ahí entonces, que don José no es simplemente un busto de material, de mármol, un bronce en algún lugar, un billete que usen ustedes para el pago, una moneda, sino que don José fue un hombre de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, pero que fue capaz de hacer una hazaña grandiosa, que era la emancipación o independencia americana. Unido a un grupo de amigos, como si fueran hoy llamados unos locos de aquel tiempo, que tenían un ideal que ninguno de ustedes se debe olvidar. Era la libertad, la igualdad y la fraternidad, para poder hacer realmente la América Libre, los pueblos libres. Como nota de color, hoy vengo a recordar que hace 20 años, un 17 de agosto de 2004, se inauguraba el busto que tengo a mi espalda, ya que en nuestra plaza principal, llamada San Martín, no existía una imagen de él. En ese momento pertenecía yo a la Asociación San Martiniana de Salto, que dependía del Instituto Nacional San Martiniano de Presidencia de la Nación, y había sido fundada por el señor, el director de la Escuela Número 2, el profesor Pedro Quiñones, quien se encuentra a su hijo Oscar Quiñones, que también, además de fundar en 1961, éramos la asociación más vieja de la provincia de Buenos Aires, nada más que se legalizó en 1978, que fue también quien fundó, fue el mentor del museo que tenemos Rincón de Historia. A su fallecimiento pasó a ser presidente María Rosa Clemente, y fue una idea de ella, como proyecto de ese año, hacer este monumento. Así que en ese momento que se inauguró, vinieron granaderos en custodia del monumento, y la verdad que yo no sé, pero se puso ahí adentro, que ninguno de los chicos después quiera hacerlo, se guardó algo, se guardaron cosas y datos, ahí, no lo quieran romper el fin de semana, que María Rosa dijo que lo debíamos abrir a los 50 años de haber hecho la construcción. Yo ni voy a llegar, así que ahora lo digo para que algunos de ustedes, que son los jóvenes, en ese momento lo hagan, cuando lleguemos al 54, al 2054. Llegaron los granaderos y vinieron los expedicionarios del cruce a Loma de Mula, declarándose de interés municipal. Decirles que San Martín fue un hombre culto, un hombre de palabra, cumplía la palabra empeñada, un hombre religioso en el catolicismo, era un hombre que todos, si bien sabemos, que fue un genio militar debido a la gran capacidad guerrera y la gran capacidad de estratega que tenía, fue sobre todo un hombre que vivió el calor de su familia, de sus amigos, de quienes lo reconocieron por su conducta y por sus propósitos, pero también sufrió de aquellos enemigos que le dieron ingratitud, calumnias e injurias y que él no se sorprendía y simplemente decía que la verdad y la justicia siempre terminan por triunfar. Así que, hoy viva San Martín, viva la patria, sean ustedes hacedores y semillas de que puedan, porque con un grupo de personas que nos reunamos, como nos reunimos hoy o como que se hable de alguien, aún muerto hace muchos años, la memoria continúa viva y entonces continúan vivos esos valores que él fomentó. No los aburro más, simplemente decirles nuevamente, cumplan sus sueños, tengan valores sanmartinianos, gracias por escuchar con el frío aún, pero sepan que hemos sacrificado hoy el día por la memoria de este hombre de la patria y que San Martín soportó fríos bajo cero. Así que, muchas gracias y viva San Martín, viva la patria y viva el pueblo argentino. El 17 de agosto de 1850, a las 15 horas de Boulogne-sur-Mer, en Francia, falleció rodeado de sus afectos más cercanos y todavía lejos del reconocimiento que su patria le debía al general San Martín. A continuación, vamos a recrear este momento invitando al Intendente Municipal Ricardo Alessandro, al Comandante Osvaldo Lori de Bomberos Voluntarios de Salto y a la Directora de Desarrollo Social, Laura Oviedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!